Y hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo buen video para el canal de la torda Bienvenidos a Crastin Racing, vamos a seguir hoy con la serie de los sueños Me he colado, venga, venga que nos vamos Suena aquí, hoy no me como paredes señores, hoy no me como paredes Hoy vamos fino, fino, fino filipino Hoy si que si, hoy es el espectáculo Espero que hoy se vuelva a repetir los fenómenos de días anteriores Y cumpla con ustedes y pueda hacer casi todas las carreras en 20 minutos Para no hacer episodios más largos de la cuenta Engine Lab, vamos a ver como se nos da este escenario Que considero bastante difícil, la verdad No es un escenario fácil, pero bueno, es divertido La verdad es que son pistas que recuerdo con bastante cariño Con el que hacía de cortes, estos son circuitos que la verdad es que me encantan Son los circuitos que realmente luego cuando viene gente a tu casa son los que jugabas Son realmente divertidos Si, como estas viendo los turbos Un circuito rápido Y voy quinto Vamos a ver Cuidado aquí Por ambicioso Unaku Vamos a darle handicap al tema Me ha tocado esta porquería Que chula la música Realmente está chulísima Vamos usando lo mejor de todo Porque voy cuarto Pero estamos aquí al lado Estamos aquí al lado O sea que realmente No nos tenemos que ocupar No nos tenemos que ocupar Si, si que nos vamos a tener que ir preocupando Porque Lo que no entiendo es por qué Engine Bueno Entiendo que es su pista a lo mejor Pero no entiendo por qué No hay manera, tío De coger a Coco Que vale que su coche es rápido, macho Pero Este es en un carrerón, tío Pero La inteligencia De estos muñecos Problemas Un momentito Aquí Sin problemas Esta bomba te la coméis Soy el jefe de la bomba Ahí es donde se ve la maestría De uno jugando, tío Me cago en todo Odio este circuito Venga, vamos 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 Vuelta final Vamos, Crash Tenemos que darlo todo Un Aku Para coger a Coco Todo por un Aku Todo por un Aku Una esfera de verde De estas de mierda Y nos volvemos a caer Y sí que sí Voy a tener que reiniciar La carrera No estoy ni Ni en el top 4 O sea, no estoy ni entre los 4 primeros Pero no pasa nada Tenemos que aprovechar bien Esta metralla buena Uy Uy, por donde me ha pasado la bomba Fernando Vamos Vamos Otro Aku, tío Otro Aku, por favor Mira, mira Cómo me he puesto primero Mira Miradme a mí Miradme a mí Miradme a mí Sin Aku Sin Handicap Llego a tirar la pócima ahí Y se la come Pirri O sea, es que se la come todo el mundo Y Sí 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 Vámonos 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 Primera carrera del día ganada Porque sí Porque en el canal de la toro Va a hay que ganar Porque siempre se gana, tío Siempre se gana O no O he dejado yo de ganar algún día Bueno, contando a la de ayer Que tuve que reiniciar Pero bueno No pasa nada, tío Lo ha dicho Lo ha dicho Lo ha dicho Lo que tú quieras Vámonos Que hemos ganado, señores Hemos ganado Bien Continuamos Fuing a Trophy Marcha atrás Que esta carrera no es la siguiente Que estará abajo, me imagino Y El castillo de Cortex Me encanta esta pista No me voy a mentir Es cierto Que también dije Que me gustaba el laboratorio De Enjin Y Lo he mandado a tomar por saco Al final Acaba un poco harto Pero bueno No tiene por qué ser el caso Vale, hermano O sea Podemos ganar, tío Podemos hacer buena pista aquí Venga, vámonos Vamos 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 a darlo todo Sí Si No me acordaba De este espectáculo Tandantesco Y esto de que los personajes En su pista Se den el subidón Que me decís De esto, tío Que parece que tienen Un bonus Crash Se quita mejor las TNT Que ningún otro personaje Para mí Es obvio Venga, tío Si es que así Es imposible ganar, macho Si Si es que estos personajes Intentan frustrarte Siempre Tío Porque derrapo Y no hay turbo, tío En fin Cuarto puesto Que No debería estar tan mal Cuarto puesto Pero Teniendo en cuenta Que segunda vuelta No quiero confiarme En mis posibilidades Porque sé que Luego al final Siempre acabo quedando primero Pero No Pero No se está viendo Que vaya a ser el caso aquí Voy a tener que reiniciar Esta carrera Tiene toda la pinta Bueno, me da igual Porque Y además Os digo una cosa Quizás reinicie la carrera Que no creo que la No creo que la corte Porque Si el vídeo dura 24 minutos En vez de 20 Que dure 20 Y 24 Ya está Pero Considero que Que es un pedazo de circuito Contigo en eso, tío Las curvas que tiene Es súper divertido, macho Vámonos Cuidado aquí Al oso Última vuelta Cortes Pugna Por el primer puesto Mejor que yo Desde luego Por dentro Me quitamos todas las cajas Está siendo el fracaso De este circuito Por excelencia Lo mal que estoy gestionando Las cajas Ya está, señores He perdido el circuito He perdido He perdido Lo siento Lo siento Lo siento de verdad Me hubiese gustado ganar Me toco una mierda De pócima Me toco una mierda De pócima En fin En fin Me cago en todo Es que Es que ¿Cómo se puede eso, tío? O sea ¿Cómo se puede? Venga, esta vez sí Bien Ya se puede decir Que este capítulo Va a ser más largo Que los anteriores Sin duda Voy a tope Vamos, señores Esta vez sí Se puede Se puede Se puede Se puede Se huele Se siente El agua está presente Vámonos Vámonos Poco a poco Que no me caigan misiles Por favor No quiero cometer Cagadas No quiero cometer Cagadas Sí, sí Uff Difícil, eh Muy difícil Muy difícil Pero Bueno Cortaré la mitad De la carrera Sí Para que Pero bueno Para ahorrar un poquito Como tampoco Estoy contando Lo interesante Y bueno Siguiente carrera Del día de hoy, señores Que tenemos Tenemos que dar Un buen espectáculo No podemos estar Haciendo porquerías Constantemente Y bueno Vamos a ver Que nos depara El siguiente Vamos a ver Que nos depara El siguiente trofeo Y tú Y tú Y tú Solamente tú Vamos a ganar Aquí Una mierda Para mí Circuito difícil Y además Este es el El circuito Del boss O sea No Bruce Sprinting Sino El El del boss De aquí Stripe Bus trip Opinistrip Algo de así Se llamaba No lo recuerdo Circuito De caídas Circuito 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 Complicado Macho Circuito De pellejazos Y caídas Más que espontáneas Así que Vamos reservando Acus Vamos a reservar El Acus Y que sí Como hice En la anterior carrera Creo que Es lo mejor Que se puede hacer Reservar El Acus Pero reservarlo Para cuando Este segundo Y tercero Y haya manzanitas También os digo Porque si no Tengo manzanitas Duro muy poco La Q O esa es mi teoría Con piranoica Que puedo no tener razón Pero que Bueno Así Así sí que no lo vamos a conseguir Así sí que no lo vamos a conseguir Y además Vamos séptimo Tío Se complica Eh El laboratorio De engine Lo gané por suerte El laboratorio De cortes Lo he tenido que hacer Dos veces El circuito Este es De caída Absoluta Como podéis Estar viendo En fin Una serie De catastróficas Desdichas Una tras otra Que se van repitiendo Una vez llegado ya A este nivel Del juego Que la I Empieza ya A complicarse Tío Y empieza A querer Amargarte Por así decirlo Yo tiraré la Q Porque si no Es que Me voy a comer Los mocos Aquí Tío Bueno pues otra carrera Que Que vamos a reiniciar Es que como podéis ver Es increíble Además hoy tenía un poco más de prisa Para grabar Pues Hoy que tiene un poco más de prisa Se une Todo Cierto es que voy primero Pero Que voy primero Digo que voy segundo Pero Madre mía Madre mía Madre mía lo que acabo de hacer Pero aunque vaya segundo Le tiro una bola azul Al primero Que no sé por qué El primero tiene que tener Poderos divinos O algo Muerte Hombre Muerte Pero Venga ya Venga ya No puede ser No puede ser Quiero ganar esta carrera Por favor Víjense del Carmen Por favor Quiero ganar esta carrera Está aquí la meta Está aquí Está aquí Se saborea la victoria Se saborea la victoria Para el canal de la torta Chavales Se saborea Se saborea Mira novio Como la menea Nena 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 Máximo nivel Señores Máximo nivel Pero es que no falla Nunca tío Si es que esto Es que aquí En el canal de la torva Cuando habéis visto Ustedes subir Crafting Racing De una forma tan profesional Señores Que suerte he tenido Tres Haku Dos bolas azules El corte Ahí a punto de cogerme Penúltima carrera De hoy La estación De Oxide Estación De Oxide Segundo intento Segundo intento Cortaré el primero Porque es que si no corto el primero Me va a durar vídeo Dos horas señores Venga vámonos Vamos No sé por qué Todo Hombre porque Va aumentando La La dificultad Pero No sé por qué He estado haciendo Todos los vídeos En 20 minutos No llega A uno de los ciudadanos De vértigo Y hoy Pues Pierdo El castillo Pierdo aquí Madre mía Madre mía Vamos a ver Por aquí Por aquí Cuarto puesto Se complica Se complica Tío Tío Es que he estado tan cerca De ganar en la anterior carrera Que es que Me quema Me quema Vamos 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 A coger Manzanita Aunque sea Porque ya que Ni forma De coger Una caja Me rapo Para nada Mique Mira que llevo El tercer puesto Pero De nada De nada sirve Si no soy capaz De De convertirlo En primer puesto Tío Bien Una caja Tío Y ahora Me tiran Un misil Uy Esquivo el misil Me pongo segundo Además Y tengo la bola azul La bola azul Que pienso guardarla La verdad Es que no pienso Gastarla ahora Ni de coño O sea Porque se la pienso Tirar al oso En el último momento Uf Como me doy un misil Ahora Uf Como me doy un misil Uy Y me da el tigre Uy Y me da el tigre Tío O sea Habéis visto eso Uy Y me da el tigre El primero Tiene misiles Madre mía Le acabo de cagar No Es hora de tirar La bola Es hora de tirar La bola No quería Porque el primero Tiene misiles Y me va a dar Me lo va a tirar Pero hay que Ahora hay que gestionar Carrera Ahora es momento De gestionar Más en un nivel O sea Cuidado ahora Cuidado ahora Vamos Vamos Hay que gestionar bien Vamos Turbo 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 Urba Uh No Vamos Vamos Sí tío Victoria la segunda Que trabajito De verdad Es que Lo siento Siento de veras Que hoy Me esté costando tanto Sabes Pero contigo en eso Tengo la sensación De que hoy Lo estoy haciendo mejor que ayer Sabes Ayer Ayer Tuve que repetir una vez Pero no me está gustando Nada lo que estaba grabando Y ahora Nos tenemos que enfrentar Con la rata esta mafiosa Que ya sabéis Que no lo puedo quitar Pero aunque me está diciendo Que me va a dar una paliza Ya está tío Cargando Bien Última carrera Del día De hoy La pista Más difícil La segunda pista O la pista más difícil De juego diría Al menos Tiro bombas Teniendo en cuenta Lo fastidioso Por Porque si fuera tirando bombas Por ejemplo En el circuito de las tuberías De Reaper Row Sería otro cuento Pero fijaros Donde tira las bombas En un circuito De curvas máximas O sea Un circuito complicado Y ustedes Lo habéis visto Que se ve un circuito complicado O sea Que no Que no es que Que aparte se me dé mal Si puede ser O sea Pero Yo creo Que este sin duda Es el circuito más complicado del juego Yo lo creo Firmemente Vaya Si es cierto Que lo estoy gestionando bien Por los misiles Que me han tocado Pero También estoy teniendo suerte Porque el coche Suyo corre más Ahí está Lo estoy gestionando Estoy gestionando Muy buena carrera Todo hay que decirlo Pero En cualquier momento Me voy a tomar por saco Él corre Para sus castas Acabo de derrochar El misil Porque no le he dado Lamentablemente No cojo caja Lo cual me va a costar La carrera En fin Madre mía Ya está Pues nada Si Si no la consigo No la voy a reiniciar Sino que lo dejo Para mañana Para el especial Oxide Si O sea He hecho un carrerón Y O está haciendo Una muy buena parte Creí que era la tercera vuelta Está haciendo Un muy buen principio De carrera Una primera vuelta Espectacular Yo creo Le he dado Incluso 4 o 5 golpes Y Yo sabía que era lo raro Pero No me esperaba esto Que paliza En fin Es que no se lo puede ir Con la poca humildad Es decir No lo estoy gestionando bien Si lo estás gestionando bien Pero En cualquier momento Te vas a tomar por saco Como Como ha sido el caso Venga Procurar no comer bombas Es Esencial Y coger cajas También Y he vuelto a cometer El mismo error Que cometí En la vuelta anterior Lo mío no tiene nombre Lo mío no tiene nombre Bueno Si es un normalismo Algo de eso Increíble Otra vez casi me voy sin caja Lo mío es De hordago Vamos Por dentro Estoy concentradísimo Las piernas En tensión No sabéis como tengo Las piernas Ahora mismo Se lo comió Y no se puede decir Que haya tenido suerte Se puede decir Que lo he gestionado Que te cagas Es lo único Que se puede decir De mi ahora Madre mía Que bien lo he hecho Lo he conseguido Señoras y señores Pues no se que deciros Tío Creo que Creo que ha sido Espectacular ¿No? Creo que Creo que me merezco Un me gusta Creo que me merezco Un me gusta Tío Que fuerte Tío Y yo mismo Me creo como lo he hecho Que segunda vuelta Más mala Y aquí tenéis El malo Final de juego Que nos lo vamos a vencer Mañana En un especial En un especial Perfecto Solo para vencer A este tipejo Por si tengo que reiniciar No 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 vamos a hacerla hoy Vamos a guardar Madre mía A Crash Es que le cuesta Espero de todas maneras Mañana ganar A la primera Y bueno Este ha sido el video De hoy Espero que os haya gustado Que lo comportáis Que le deis a me gusta Como os he pedido Y que nada Que nos vemos mañana En el próximo video Adiós